Bienvenidos a su noticiero Nuevo Foro Radio. Alumnos informan sobre eventos, conferencias, novedades, política, deportes y cultura. Estás en Nuevo Foro Radio. Se organiza campaña de donación de sangre en la UDEM. Gana Troyanos partido contra Hogar Matamoros. Crean ideas innovadoras con conferencia Créalo. Menos limitaciones y más creatividad. Nuevo Foro Radio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a otra emisión de su noticiero Nuevo Foro Radio. Un noticiero hecho por periodistas en formación, estudiantes de la Universidad de Monterrey, para todo el auditorio. Lo invitamos a que nos contacte por medio de nuestro correo agencia2.edu.mx. Esta tarde lo estaremos acompañando Ana Cristina Rangel y Daniel Manzur. Le recordamos nuestras vías de comunicación telefónicas en el 82 15 12 18. Y también a través de internet en www.udem.edu.mx diagonal agencia. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. El grupo estudiantil Proyecta, integrado por alumnos de la carrera Médico Cirujano Partero, organizó el 25 y 26 de febrero una campaña para fomentar la donación altruista de sangre en México. Adelante con la información. Esta es la segunda vez que se realiza esta campaña en la UDEM. Mientras que cabe aclarar que el proceso dura aproximadamente una hora. En él se extraen 450 mililitros, que es menos del 10% del volumen sanguíneo. Esta cantidad solo tarda 24 horas en recuperarse. Los varones pueden donar hasta 6 veces al año y las mujeres 4 veces al año, con intervalos de 45 días. Alrededor de 38 mil personas al día ocupan una unidad de sangre. Entonces, el fomentar esta cultura de estar donando sangre cada que sea posible, obviamente beneficia a todas las personas que lo requieren. Ya sea por una cirugía, por algún accidente que ocupan sangre para reponérselas. Reportó para Nuevo Foro Radio, José Urueta. El doctor Eduardo Rocha Núñez impartió la clase modelo titulada La ZAPI como instrumento de modernización societaria. Todo esto con el fin de promocionar la maestría en Derecho de la empresa. Buen día. El tema que abordó Rocha Núñez giró en torno a las sociedades anónimas promotoras de inversión, La ZAPI, las cuales derivan de las sociedades anónimas, pero tienen la posibilidad de comercializar las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y la sociedad anónima promotora de inversión BUSAPI en la ley del mercado de valores. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Bueno, son sociedades que van encaminadas al mercado de valores o son del mercado de valores. Y la verdad es que no. Es decir, La ZAPI, como vamos a ver, la práctica más de más al rato, no necesariamente va a formar parte del mercado de valores. Ahí está regulado, pero no necesariamente va a ser una compañera de los ZAPI. Reportó para la agencia informativa Odem, Teresita Murillo. El patriotismo y el amor a los lábaros patrios se sintieron en la Plaza Cívica de la Odem, al rendir los honores a la bandera. Cabe señalar que esta ceremonia fue celebrada con motivo del Día de la Bandera, mientras que contó con el apoyo de la Banda de Guerra de las Alumnas del Instituto Brillamón, dirigidas por el maestro Fausto García Rodríguez. La ceremonia fue precedida por el integrante del grupo estudiantil COED, Carlos Alberto Martínez, quien agradeció a los presentes y asociados que apoyaron en la realización del evento. Asimismo, la alumna Karina Martínez, estudiante de sexto semestre de comunicación, interpretó el himno nacional. Con palabras de motivación y superación, Jesús Tobías Pader presentó la conferencia titulada Créalo, en donde incentivó a crear ideas innovadoras y sacar provecho de las mismas. Conozcamos más al respecto. Adelante. Tobías Pader aseveró que se necesitan ganas de salir adelante y esfuerzo para poder triunfar en la vida. Además, afirmó que es cuestión de atreverse y tomar la decisión de generar un cambio en lo que hacemos para así obtener resultados diferentes. Hoy por hoy lo único constante es el cambio. Así que una vez más es Daria, la que ve de Darwin, que dice que solo sobrevivir en los mejor adaptados. Y adaptarse al cambio requerirá de nosotros algo más que trabajo físico, requerirá un valor agregado que emane en nuestro intelecto y que por ser diferentes todos los seres humanos entre sí podamos diferenciar todos nuestros resultados y así aportar un sinnúmero de soluciones a un mismo poder. Es una lástima que la gente se esté muriendo con sus derechos casi nuevos, es decir, sin usar ni aprovechar todo lo que ellos podemos obtener. Nada más imagínense que ni los más grandes sabios han utilizado siquiera el 10% de su capacidad intelectual. Imagínense, el 10% no han utilizado los sabios, ¿cuántos estamos usando nosotros? ¿5? ¿4%? ¿3? Con información de César Hernández, reportó para la Agencia Informativa UDEM, Gerardo Tamayo. En la conferencia LDI Talks, el diseñador industrial Jorge Diego Etienne invitó a los alumnos de las diferentes áreas de diseño a no tener miedo de crear sus propias oportunidades laborales. Dentro de la plática de conferencista, enfatizó que los estudiantes deben involucrarse más en los concursos de diseño, los cuales brindan más experiencia como profesionista. Otra recomendación fue la de tomar riesgos y creer en las ideas de sus proyectos. Cuando el diseñador fue cuestionado sobre el trabajo que más le había gustado, esta fue su respuesta. El que todavía no ha hecho. Siempre es muy importante para mí como estar viendo qué sigue, ¿no? Y qué más podemos hacer y cómo podemos mejorar, cómo podemos crecer, cómo podemos llevar nuestras cosas más lejos, que le llegue a más gente. O sea, siempre es como tenemos una sede enorme en el estudio de diseñar, ¿no? Para Nuevo Foro Radio, Paulina González. Con el propósito de promover la detección del cáncer en la piel a tiempo, se realizó un evento de prensa en el Hotel Sheraton Ambassador. Conozcamos todos los detalles con mi compañero José Urueta. El cáncer en la piel es prevenible y, en la gran mayoría de los casos, curable con detección temprana, por lo que la Federación Mexicana de Dermatología realizará por sexto año consecutivo las jornadas gratuitas de detección de cáncer en la piel. El presidente de la Sociedad de Dermatología de Nuevo León, AAC, el doctor Julio César Villarreal, informó al respecto lo siguiente. La campaña es el 14 de marzo, va a ser durante el día, cada médico pone horario en su consultorio, va a haber una revisión gratuita por parte de todos los dermatólogos. En el caso de Nuevo León, sí son 85 dermatólogos los que van a participar y se espera que, dependiendo de las horas que done cada dermatólogo, se vean pacientes cada 15 minutos. Para Nuevo Foro Radio, José Urueta Muchas gracias por la información. Ahora, en atención a nuestro auditorio angloparlante, llegan los titulares presentados por Pamela Liendo, para después pasar a conocer lo que ocurrió esta semana dentro de la comunidad UDEM en nuestra sección Campus Life. Hola, mi nombre es Pamela Liendo y estas son las headlines de la semana. UDEM organiza una campaña de donación de sangre. Trollanos beat Hogar Matamoros in soccer. Innovative ideas are created along with Crealo Conference. Less limitations, more creativity. Nuevo Foro Radio es tu espacio. Llama al 8124-1218. Y crea de la radio un foro. Te comento que me da mucho gusto dar esta noticia de que los chicos de la UDEM hayan podido recaudar fondos. Y el mejor de la Universidad de Banchero en general. Y para los parámetros de Jónico, Telma Saldín. Campus Life. Muy buen día a todos. Bienvenidos a la sección Campus Life, la favorita de todos. Los saluda José Urueta. Y el día de hoy tenemos mucha información que compartir. Así que no se despegue, porque comenzamos. Con carisma, entusiasmo y un ambiente familiar, Jessy y Joy lograron con su gira ¿Con quién se queda el perro? Una audiencia de más de 8500 personas en la Arena Monterrey el 23 de febrero del 2013. Vamos con los detalles. Con temas como Espacio Sideral Llegaste tú y esto es lo que soy el dueto juvenil encendió a los espectadores ya que se levantaron de sus lugares y el recinto resonó con las miles de voces cantando al unísono. Los asistentes se sorprendieron al escuchar en el nombre de la paz de nuestro país Imagine, del inglés John Lennon. Amenazaron con despedirse. Sin embargo, los fans pidieron más de ellos y ellos cumplieron al tocar temas como Chocolate, Ya no quiero y por último, Corre. Para Novo Foro Radio, Daniel Manzú. En la Feria de Países y Universidades organizadas por la asociación i-Link representantes de cada país compartieron sus platillos típicos recomendaron lugares turísticos y compartieron juegos característicos de su lugar de origen. Conozcamos más al respecto con mi compañera Ana Cristina Rangel. Asimismo, algunas universidades afiliadas a la UDEM presentaron sus programas de intercambio de manera creativa como Tokio y México quienes lucieron sus trajes típicos mientras ofrecían información. El Departamento de Programas Internacionales explicó los requisitos de un intercambio e invitó a los alumnos a vivir una experiencia internacional ya sea en verano o un semestre completo. Los patacones que son de sal que son con plátano y los sumachacan y los ponen en aceite a freír. La torta de espinacas que es con queso horneada. Los dulces de café que es como lo más típico de allá. Y las arepas. Reportó para la Agencia Informativa UDEM Ana Cristina Rangel. Esto fue todo por hoy en Campus Life con José Urueta. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con más información de su noticiero Nuevo Foro Radio. Muchas gracias José Urueta por habernos traído la sección de Campus Life. Ahora, en atención a la comunidad francoparlante que nos sintoniza llevan los titulares presentados por Gerardo Tamayo. Les grosses titres en français presentados por Gerardo Tamayo. Una campaña de donations de 12 años a été organizada a l'Udeme. Los chevaux de 3 a ganado la partida de fútbol contra Hogar Matamoros. Des idées innovantes ont été créées dans la conférence Créer. Moins de limitations plus de créativité. Nuevo Foro Radio. Es tiempo de conocer lo que aconteció esta semana en el ámbito deportivo de nuestra universidad. Para esto llega nuestra sección de Más Acción Deport con Manuel Palma. Adelante. ¡Vamos! 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 Deportes Bienvenidos sean todos a la sección de Más Acción Deportes con Manuel Palma Esta es la información del momento ¡Comenzamos! En un partido local los torianos se impusieron 4-1 ante el equipo visitante Hogar Matamoros donde no dejaron escapar los puntos tras su mala racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. ¡Adelante con los detalles! Al principio del primer tiempo Rodrigo Ramírez cruzó el balón en donde fusiló al portero visitante que nada pudo hacer para detener el esférico y poner a los de casa al frente. Al inicio del segundo tiempo Jonathan Aranda anotó para que los troyanos siguieran imponiéndose ante Hogar Matamoros. Luis Rodríguez capitán de la escuadra local anotó de tiro libre el último gol del encuentro. El entrenador Gavino Hernández Torres se siente tranquilo por el triunfo de sus muchachos y sobre el triunfo del equipo nos dijo Muy contento muy contento con el equipo venían jugando bien pero no metíamos el gol y ahora se combinó todo se jugó bien y tuvimos buena contundencia y pudimos haber metido un poquito más de goles pero esto me deja muy tranquilo porque la verdad los últimos dos partidos no es de merecer esto es cuestión de trabajo pero la verdad no la metimos en los últimos dos partidos por eso nos costaron dos descalabros pero este partido creo que jugaron bien y la metieron esa fue la diferencia. Con información de César Hernández reportó para la Agencia Informativa UDEM Gerardo Tamayo Con apenas un año de participación en torneos nacionales y estatales el nuevo representativo Troyanos de Ajedrez del UDEM conformados por pocos alumnos de la universidad terminó en quinto lugar en el torneo nacional con ADAPE 2012 y acaban lamentablemente de ser eliminados del torneo estatal con D. Los objetivos de este reciente equipo son los mismos que cualquier otro deporte es representar a la institución y lograr un nivel de competencia a nivel estatal y nacional para poder integrarse en el equipo se requiere tener la habilidad y recorrido ya que es un equipo representativo reportó para Nuevo Foro Radio David Antonio García El equipo de ajedrez se reúne todos los martes y jueves en la sala Troyanos de 4 a 6 y media de la tarde así que ya saben dónde pueden encontrarlos aquellos que estén interesados Esto ha sido todo por hoy en su sección de Más Acción Deportes con Manuel Palma Los invito a que nos sintonicen el siguiente viernes en punto de las 12 y media del mediodía Continuamos con más de Nuevo Foro Radio Muchas gracias Manuel Palma por habernos traído la sección Más Acción Deportes Enseguida llega la sección Toma Nota con Teresita Murillo Adelante Conferencias Presentaciones Conciertos Eventos y Congresos Toma Nota Toma Nota Prepárate y Toma Nota Muy buen día Los saluda Teresita Murillo ¿Le gustaría saber cuáles son los eventos más próximos que se desarrollarán en la Universidad de Monterrey? Prepárese y tome nota Toma Nota Voces UDEM presenta Pop of Ages del viernes primero al domingo 3 de marzo en el Teatro del UDEM Toma Nota El ciclo de conferencias UDESIGN Unbound del lunes 4 de marzo al jueves 7 de marzo en el Centro Roberto Garzazada de la Universidad de Monterrey y en el Horno 3 del Parque Fundidora Toma Nota Presentación del libro Alzando el Vuelo el martes 5 de marzo en el Instituto de Investigación Innovación y Estudios de Postgrados para la Educación Toma Nota Ferea de Reclutamiento Primavera 2013 para alumnos y exalumnos UDEM del miércoles 6 al jueves 7 de marzo en el Jardín Fundadores del Campus UDEM Toma Nota Esperamos contar con su asistencia a estos eventos Esta fue su sección Toma Nota con Teresita Murillo Hasta pronto Conferencias Presentaciones Conciertos Eventos y congresos Toma Nota Toma Nota Toma Nota Toma Nota Prepárate y Toma Nota Toma Nota Es tiempo de conocer cuál es la opinión de la comunidad UDEM con respecto a los temas del momento Para esto llega nuestra sección Exprésate Muy buen día motivados a conocer la opinión de la gente nos dimos a la tarea de hacer la siguiente pregunta ¿Donaste sangre en la campaña del UDEM? Aquí la respuesta que nos dieron No, pues porque la verdad no me había enterado muy bien de cómo tenemos que o qué tenemos que tenernos o sea qué es lo que tenemos que tener No, no, no es que me hice un tatuaje hace una semana en la espalda no pude No, no pude Estaba enfermo tenía una infección Sí, porque pues puede ayudar a alguien Sí, sí, don porque si es una manera de ayudar a las personas pues hay que hacerlo o sea no tienes nada que perder No, porque porque no llegó al peso de 50 kilos No, por miedo No, porque no sabía Este, no fui el primer día pero el primer día me dio miedo porque le tengo pánico a las agujas Fue un gusto haber estado con ustedes Reportó para Nuevo Foro Radio Paulina González Continuamos Lamentablemente hemos llegado al final de su noticiero Nuevo Foro Radio Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook buscándonos como agencia informativa De esta manera podrán apreciar las fotos y videos de los eventos desarrollados en nuestra universidad Además pueden revisar el reporte vial por medio de Twitter en nuestra cuenta así como los próximos eventos Gracias por sintonizarnos Esperamos que nos acompañe el próximo viernes en punto de las 12 y media Los estuvimos acompañando en este espacio Ana Cristina Rangel y Daniel Manzur Esto fue Nuevo Foro Radio Esto ha sido todo por hoy Gracias por sintonizarnos Lo esperamos el siguiente viernes en Nuevo Foro Radio Nuevo Foro Radio es una producción de la agencia informativa UDEM bajo la dirección de Gerardo Tamayo y Marco Delgado